Los alcaldes del Tolima esperan que las acciones a las que se comprometió la unidad de gestión del riesgo sea una realidad, así lo destacó el alcalde de Villahermosa. Esperamos pues que ahora él en este nuevo cargo y conocedor de la situación de los municipios, pues lleguen respuestas reales, en tiempo real, que es nuestra sugerencia, ahora antes de que pudiera llegar a suceder algo. Y bueno, obviamente que como municipio en medio de las limitaciones pues seguiremos haciendo la tarea juiciosos, trabajando muy articuladamente con las entidades del orden departamental nacional, con los organismos de socorro y con ustedes como medios de comunicación. Mientras que para el alcalde de Herbeo, aunque ya están listos, les preocupa que la gente no quiera salir de sus hogares. Es difícil, es un tema difícil, lo que pasa es que muchas de las comunidades que han vivido allí durante años hemos aprendido a vivir con el volcán, la emitente que erupción de ceniza, los sismos que se presentan, entonces a veces la gente dice que es uno más de ellos, pero yo les decía y les digo así coloquialmente, lo que está pasando con el volcán en los últimos días no es un juego. Por su parte, en Venadillo están preparados, aunque la afectación no será grave para el municipio si tiene un sector en la zona rural. Nosotros somos municipio receptor, la afectación que de pronto nos va a provocar, eventualmente el volcán llegue a explotar, es mínima, es una afectación baja. Hemos identificado más o menos cinco familias que de pronto se puedan afectar por el tema del AAR como tal y pues esas cinco familias ya se han sensibilizado, se les ha capacitado y en el momento en que se llega a presentar van en proceso de evacuación, aunque ya se ha sugerido y una de esas familias ya ha salido del lugar de donde está el riesgo. Al finalizar el encuentro entre los mandatarios y el director Luis Fernando Velasco, se anunció por parte de la Gobernación del Tolima que se dispuso de 700 millones de pesos para temas de los municipios y se espera el anuncio de recursos del orden nacional.